En perspectivo, sí. Muy bien, no recortamos, ¿eh? Bien, Marquito, están en la tapa de la revista Gente, aquí están Echari, Dupla, una nueva lunita de miel, trabajando para graduados. Y hace del, ¿cómo me sale la palabra? Del coordinador. Del coordinador. Coordinador. Y coordiname. Coordiname, entonces, vamos a coordinar después del informe Echari, Dupla, luna de miel, trabajo para el noche. Bueno, son los que ahí tenemos mucho material. A ver. Nancy Dupla y Pablo Echari están viviendo una nueva luna de miel y lo están haciendo dentro de graduados. El actor que este año ganó varios Martín Fierro por El Elegido está a punto de volver a la TV en el éxito que cada noche protagoniza su esposa por Telefe. Ahora mismo, el elenco está grabando en Bariloche un viaje de egresados bien sumergidos en un look de los 80. Será esta la llave que abre el cofre de la felicidad. Estaremos viajando a Bariloche. Sí, no, no, sí. Puede ser, ¿por qué no? Adelante. A ver, a ver, a ver, a ver. La monquita a la derecha, sí. Abre, 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 abre. Después de haber ganado el concurso en Feliz Domingo, los graduados concretarán el tan ansiado tour estudiantil por la meca de los estudiantes secundarios. Y Echari es el encargado de coordinar el viaje a Bariloche. Y claro, después del trabajo quedó lugar para el amor. Una mini luna de miel bajo la nieve para una pareja que desde las épocas de los buscas no se los veía juntos en una ficción en TV. El hombre éxito se suma al éxito de su mujer. Y de paso aprovechan para enamorarse más. No permitan... ¡Gracias!